Una voz grita, foné bohontos. Meditación. 2 de noviembre, conmemoración de los fieles difuntos. En el día de ayer, celebrábamos a todos nuestros hermanos mayores, los santos, los conocidos y los desconocidos. Hoy la iglesia quiere que recordemos, conmemoremos también, a una parte de nuestra gran familia de la iglesia, los fieles difuntos. Las ánimas benditas del purgatorio, como las llamamos. Ese gran grupo de conocidos o desconocidos nuestros, que todavía no gozan de la presencia de Dios, pero están más cercanos que nosotros, han partido de este mundo, pero aún no han arribado al destino final, a la gran meta, que es estar con Dios. Nosotros hoy, no solamente los recordamos, sino que además, hemos de orar y sacrificarnos por ellos. Hemos de pedir y ofrecer, para que estas almas puedan gozar de esa presencia, de esa alegría de Dios, total y plenamente. Pensar en ellos nos tiene que animar a pedir más, a sacrificarnos más. Y de forma especial, la iglesia siempre, siempre, nos ha hecho ver, que el lugar más privilegiado para pedir por ellos, es la Santa Eucaristía, la Santa Misa. Encomendarle siempre en la misa, pedir siempre por ellos en la misa, los que conocemos, los que no conocemos. Cuando ellos estén junto a Dios para siempre, pedirán por nosotros, mientras peregrinamos en esta tierra, juntamente con nuestros hermanos mayores los santos. Pero cuando nosotros estemos purificándonos, limpiándonos en el purgatorio, también nos tenderán su mano. Pedirán por nosotros, pedirán por nosotros, y contaremos con su oración, para poder superar ese último momento de nuestra vida. La iglesia también quiere que pensemos en nuestra muerte. Nosotros a veces podemos tener el peligro de verla con tristeza, con melancolía, con dolor. La muerte es el paso, la muerte es el medio para nuestro encuentro con Dios. Es un remedio que Dios nos ha dado para el final de nuestra vida terrena, para el inicio de nuestra vida eterna. Recordemos esas grandiosas palabras de San Alberto Hurtado. La vida se nos ha dado para servir y amar a Dios y buscarle. La muerte para encontrarnos con Él y la vida eterna para disfrutar de Él para siempre. La muerte es un encuentro, el encuentro definitivo con Dios. Que nosotros, pensando en el final de nuestra vida, procuremos vivir mejor nuestra vida, con nuestros ojos fijos en el cielo, en la gran meta, suplicando a nuestros hermanos mayores, los santos, que nos ayuden, y suplicando por nuestros hermanos, llamémoslo intermedios, para que ellos salgan y se unan a la gran familia de nuestros hermanos mayores y también nos tiendan su mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!